Buenas tardes. Como me comprometí, cada viernes doy a conocer el color del semáforo sanitario COVID-19 en el que se encontrará la ciudad en la próxima semana. Hoy quiero informarles que la ciudad se mantiene para la próxima semana en semáforo rojo. Mencioné el viernes pasado que estamos en una semana de transición y aun cuando continúa disminuyendo ligeramente el número de hospitalizados sigue sin haber las condiciones para pasar al semáforo naranja. Estas son las gráficas de hospitalización. En esta primera se presenta el número de hospitalizados en los más de 50 hospitales públicos y privados COVID-19 en la ciudad. En ella se puede observar una ligera reducción del 8% en el número de camas ocupadas entre el 21 de mayo y el 18 de junio. En esta segunda gráfica podemos ver que el número de hospitalizados se redujo en 32% en los 11 hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México para las mismas fechas. Sin embargo, necesitamos que la reducción sea un poco mayor para poder pasar al semáforo naranja. El día de hoy, semáforo rojo en transición en la Ciudad de México significa que únicamente se permiten todas las actividades esenciales, más construcción, industria manufacturera, así como las pequeñas tienditas de colonia menores a 5 trabajadores. En el caso de restaurantes, se mantienen en comida para llevar. Estas actividades deben realizarse con las más estrictas normas sanitarias. Quiero hacer un llamado especial a las personas que atienden en los pequeños comercios. Es indispensable cuidarse más que nunca. Es fundamental usar cubrebocas e incluso recomendamos el uso de careta o gogles, lavarse frecuentemente las manos con gel o agua y jabón, limpiar constantemente las superficies con agua clorada y recomendar a los clientes el uso de cubrebocas y gel, así como mantener la sana distancia. Recuerden que la transmisión es a través de micro gotas de saliva y mientras más protegidos estemos, más protegemos nuestra salud y la de los demás. Sé que estamos pasando momentos difíciles, que ya quisiéramos todos y todas pasar al semáforo naranja. Pero debemos ser responsables. No bajemos la guardia. Recuerden, las tres reglas básicas son las siguientes. 1. Si puedes seguir quedándote en casa, hazlo. 2. Si sales, sé riguroso en el uso de cubrebocas, sana distancia y limpieza frecuente de manos. Y 3. Ante cualquier síntoma, no salgas y envía un SMS con la palabra COVID-19 al 51515 o llama a Locatel para un seguimiento médico tuyo y de tus contactos. De esa manera, evitaremos más contagios. Recuerden que aún no es tiempo de hacer fiestas ni reuniones familiares. Y la mejor forma de demostrarle el cariño a los padres este domingo es celebrando a sana distancia y cuidando su salud. Depende de todos y todas pasar al semáforo naranja. Y la única manera de lograrlo es que todos sigamos estas indicaciones básicas. Muchas gracias. Seguiré informando.